Bueno, antes que nada decidí hacer este podcast porque estoy cansado de la industria, de la estética y de cómo se aprovechan de las mujeres generalmente con rutinas de skin care carísimas solamente para que los médicos ganen comisiones por venta de este tipo de cremas que si bien le hace creer a las mujeres que tienen una piel bella no soluciona el problema de raíz y lo voy a demostrar hoy voy a hablar de cómo quitar el acné para siempre de manera natural lo que deberían hacer los médicos que no están haciendo y me está dando rabia eso, la verdad recomiendan medicamentos que incluso pueden generar depresión solamente para hacer a una mujer bella, ¿a qué costo? me está dando rabia eso y por eso decidí hacer este podcast la industria de la estética debe seguir vendiéndote sus productos que te mantendrán en un ciclo dependiente y convencerte de que estos productos son necesarios para tu vida e incluso demasiado importantes pero esto es falso, quieren ganancias económicas, no tu salud debes entender que la dieta, la microbiota intestinal de la piel, el entorno de luz y la nutrición juegan un papel importante en la salud de la piel y el acné por eso, si quieres mejorar tu piel debes saber que también influye en tu piel la calidad del agua con la que te bañas los productos que usas las sábanas de tu almohada el uso de drogas, medicamentos los niveles de estrés el uso del celular la luz azul de los celulares, mejor dicho la calidad del sueño y el ritmo cicardiano entonces, empieza siempre con la dieta y la luz te vas a sorprender una persona me informó que su acné quístico severo se resolvió simplemente eliminando azúcar, granos y aceites vegetales o de semillas industrializados e incluyendo hígado de res en su dieta siempre tienes la opción de tomar el sol muchos de los problemas de la piel son por la ausencia de sol así no le guste esto a los dermatólogos debes recibir más sol para eliminar las bacterias dañinas de la microbiota intestinal cutánea tómalo al amanecer por 15 minutos o media hora si tienes problemas con el acné elimina la sacarosa refinada los granos, los lácteos de vaca de tu dieta y reemplázalos con inositol hay suplementos de inositol en Amazon con hígado y lácteos de cabra, kefir por supuesto, no consumas nada de alcohol ni cigarrillo todo tu acné de toda la vida va a desaparecer cuando empieces a comer 200 gramos de hígado por semana inténtalo generalmente los dermatólogos recomiendan Acutane que es un medicamento farmacéutico para el acné con efectos secundarios potencialmente horribles porque influye en las mitocondrias y la biología sicardiana es como un análogo del retinol vitamina A extremadamente potente es similar a la megadosificación de retinol que se sabe que es algo tóxico para tu cuerpo reparar tu ciclo sicardiano y tu entorno de luz la luz azul de las pantallas de celular junto con la salud metabólica y la reposición nutricional con micronutrientes con el hígado que intervienen en la síntesis de hormonas a partir del colesterol en la mayoría de los casos corregirá el perfil hormonal tanto de hombres como mujeres sin la necesidad de hormonas exógenas tu piel es un reflejo de lo que sucede internamente estado redox estado hormonal reservas nutricionales y microbiota intestinal cutáneo tu dermatólogo nunca trata la causa del problema te da cremas que no solucionan internamente lo que está pasando te dan cremas que hacen creer o te hacen creer que tu piel está hermosa no atienden lo que está pasando en tu cuerpo los nutrientes que te faltan y eso es lo que me da rabia porque es un trabajo deshonesto ¿de qué te sirve tener una piel sana cuando en realidad estás enfermo? tu piel es simplemente como un reflejo una consecuencia de lo que está pasando internamente generalmente en la mayoría de los casos es así por eso me da rabia que solucionen todos los problemas de piel a punta de cremas porque eso no soluciona el problema es más puede generar más problemas entonces muchas mujeres se despiertan con luz azul en la cara es decir con el celular lo primero que hace una mujer se despierta y mira el celular luego se aplica maquillaje que bloquea el espectro de luz completo de la exposición a la luz solar y se preguntan por qué su piel sigue envejeciendo o por qué persiste el acné el acné no es más que desechos de carbohidratos y hormonas no sé si tu dermatólogo te lo dijo y la disbiosis de la microbiota intestinal que se produce a partir de ellos función hepática débil o sobrecarga incapaz de eliminar los desechos por lo que se excretan a través del órgano de eliminación es decir a través de la piel entonces debo decir esto no es un consejo médico porque yo no soy médico que quede claro no soy médico soy sensato es diferente en serio entonces pues sí no es un consejo médico deben asumirlo con su responsabilidad deben investigar por ustedes mismos debo decir esto porque soy responsable con lo que digo y nada comentarle a su dermatólogo que por favor les dé una solución natural a su cuerpo de raíz pídanle exíjanle eso y si no sabe qué están hablando pues bueno cambien de dermatólogo no puede ser tanta mediocridad también entonces hay unas recomendaciones que obviamente esto no es un consejo médico pero lo voy a decir y es lo siguiente se recomienda dos meses de suplementos fuertes de magnesio y zinc generalmente el bisglicinato de magnesio es como que el mejor magnesio y zinc y también aceite de semilla negra esos tres magnesio zinc y aceite de semilla negra el mejor magnesio creo que es uno que se llama breakthrough magnesio en amazon lo pueden buscar zinc bueno hay mucha fuente de zinc no sé no necesariamente necesiten un suplemento pueden ser carne hígado huevos no sé hay muchos alimentos que tienen zinc y bueno el aceite de semilla negra si busquen el mejor en amazon y eso sería todo pero bueno las mujeres especialmente les aconsejo una megadosis de estos suplementos una semana antes de la fecha prevista del periodo tu periodo no te va a doler como siempre no va a ser algo trágico y tu piel va a estar bella no es un consejo médico es información clave de un nivel supremo un nivel altísimo nivel lo que acabaron de escuchar es altísimo nivel para sus vidas entonces en tus manos en sus manos sus decisiones y espero les sirva esta información es de Grimhood lo leí y básicamente hice una especie de resumen en este podcast entonces nada espero les funcione les sirva y ya la verdad es que estoy cansado de las mentiras de los médicos estoy cansado o sea si quieren ganar plata que lo hagan de una mejor forma no vendiendo todo el tiempo cremas y cremas y cremas o sea porque no pueden vender por ejemplo suplementos o cosas así que no involucren tantos químicos ni hagan tanto daño la verdad les venden a la idea la idea a las mujeres con una crema y un control siempre para mantenerlas bellas supuestamente pero no solucionan el problema de raíz la piel es un reflejo de la salud interna lo normal es tener una piel bonita una piel normal si está mal puede ser por falta de nutrientes exceso de luz azul poca luz natural solar no sé muchas cosas o sea falta de magnesio zinc falta de un montón de cosas entonces no necesariamente es que necesites una crema para solucionar tus problemas puedes tener una piel hermosa naturalmente estoy convencido de eso y los médicos deberían incentivar eso entonces nada espero les guste este podcast y lo compartan con la gente que lo necesite ah bueno antes de irme voy a hacer un resumen de lo que dije básicamente como para que les quede un poco más claro qué es lo que tienen que hacer 200 gramos de hígado por semana los resultados se ven como a los dos meses si no estoy mal de todo esto que estoy diciendo 200 gramos de hígado por semana nada de azúcar nada de cigarrillo nada de alcohol nada de granos nada de lácteos de vaca suplementos de magnesio y zinc ya les dije cuáles y además suplemento de aceite de semilla negra y eso sería todo ah bueno y evitar tanta luz de celulares y computadores y recibir al amanecer o bueno salir al amanecer básicamente no es necesariamente ver el amanecer pero sí salir al aire libre en horas del amanecer como a las seis y media siete y media de la mañana y recibir el sol esa luz solar natural no va a pasar nada eso es todo no va a pasar nada de lo que sea no va a pasar nada de lo que sea